¿Qué es el anestésico intravenoso? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de etomidato. Como una introducción, es un anestésico intravenoso, no barritúrico, conocido por su estabilidad cardiovascular. Se introdujo para uso clínico en Europa en el 72 y en Estados Unidos en el 83. Es un derivado de imidazol y encontramos ampollas de 20 miligramos que están constituidas con aceite de soja, triglicéridos de cadera media, glicerol, lecitina de huevo, oleato sódico y agua para inyectable, muy parecida al del Propofol, nada más que no tiene el color blanco característico. Su primer solvente fue el Cremofor y producía muchos efectos adversos, por lo cual se retiró del mercado en el 80 en nuestro país. En otros países también se utilizó una solución con propil y glicol, la cual tenía un pH de 8.1 y tenía una osmolaridad muy alta, tenía alta incidencia de tromboflevitis, producía mucho dolor. La nueva forma comercial, que es la que tenemos hoy en día en nuestro hospital y en la mayoría de los lugares, usa la leche de soja, que es muy parecida a la del Propofol, pero tiene una menor incidencia de dolor a la inyección y de flebotrombosis y tromboflevitis. Como mecanismo de acción, aumenta las vías inhibitorias del GABA en el sistema nervioso central, es incluso más potente para activar al receptor GABA que los barbitúricos, porque lo hace con una potencia comparable a la del GABA endógeno. La diana es el receptor GABA, utiliza los canales iónicos inhibidores, y se utiliza, es un tipo de receptor que entra dentro de la familia ZipLoop por las características proteicas que tiene. La del receptor es una estructura pentamérica, tiene 6 subunidades A, B, D, E, P y Q. Esta actividad facilitadora del etomidato sobre los receptores GABA está condicionada por la presencia de las unidades beta y los subtipos de subunidad beta. Los subtipos B3 es responsable de la falta de movimiento ante estímulos no susceptivos, mientras que los receptores GABA beta 1 y beta 2 producen el efecto sedante. Bien, implicancias farmacocinéticas, cumple las características de un modelo tricompartimental, tiene un volumen de distribución considerable y un aclaramiento hepático aproximadamente igual a la mitad del flujo sanguíneo hepático. Las repercusiones clínicas de estas características farmacocinéticas son un incremento de la captación tisular y concentraciones plasmáticas poco modificadas por las variaciones del flujo sanguíneo hepático total. El metabolismo del etomidato es casi exclusivamente hepático y forma metabolitos inactivos. Estos metabolitos se eliminan por la riñón un 85% y un 13% por la virus. Tiene una semivida inicial de 2 horas, una semivida intermedia de 28 horas y una semivida de eliminación de 4 horas. Perdón, lo dije mal. Tiene una semivida inicial de 2 minutos, que es el tiempo que tarda en actuar, tiene una semivida intermedia de 28 minutos y a las 4 horas se elimina por completo. Bien, aunque la farmacocinética del etomidato esté poco documentada en el niño, también cumple el modelo tricompartimental y explica las concentraciones elevadas después de una sola inyección en bol. La farmacocinética del etomidato del niño tiene un mayor volumen de distribución inicial, un 50% más que en el adulto, una semivida más larga y un aclaramiento total más elevado. Con el fin de obtener concentraciones plasmáticas idénticas a las encontradas en el adulto, tenés que aumentar la dosis un 30%. En el anciano, hay una reducción del volumen de distribución y del aclaramiento plasmático. Entonces, no decía exactamente cuánto, pero dice que debes utilizar dosis menores. Bien, acá repetí lo mismo y nada, explica acá en el cuadrito el modelo tricompartimental que está en todos los libros de farmacología. Bien, en situaciones específicas, por ejemplo, al tener metabolismo hepático, uno se pregunta qué pasa si tiene una alteración hepática del paciente. Hay un incremento en los cirróticos, hay un incremento de la fracción libre un 40%, hay una prolongación de la semivida de eliminación por aumento de volumen de distribución y disminución del aclaramiento. En un paciente con hemorragia aguda, se hicieron estudios en animales, en ratones y cerdos, y se sugiere que cuando hay una reducción del 37% de la masa sanguínea, es necesario reducir la dosis también en un 37%. Obviamente, es muy difícil de nosotros, cuando tenemos un paciente que ha tenido una pérdida, determinar cuánto debemos reducir la dosis, no está especificado. Bueno, en el embarazo se vio que en animales no se observó ningún efecto teratogénico o embriotóxico, y su indicación en esta situación debe ajustarse a los beneficios potenciales que justifiquen exponer el feto a la medicación. Bien, las contraindicaciones, está contraindicado en niños menores de 2 años, en hipersensibilidad conocida a la medicación, o algún otro componente del producto como las emulsiones lipídicas. El etomirato tiene la característica de ser porfirinógeno, no debe administrarse en pacientes con porfiria, ya sea adquirida o genética. Y en pacientes, incluso que tienen saturnismo, que también es una acumulación. Solamente hay que usarlo si es una necesidad absoluta, o sea, se dé cuenta que no tenemos otro inductor. Dado que la naturaleza lipídica del excipiente de la nueva forma galénica, que es la que se utiliza, la que tenemos hoy en día, es capaz de favorecer el crecimiento bacteriano, debe respetarse normas estrictas de asepsia para su evaluación y administración. Bien, ¿qué efectos produce en el sistema nervioso central? Produce hipnosis puro, sin efecto analgésico. El intervalo de aparición del efecto hipnótico, después de una inyección única en los pacientes, no premedicados, es entre 5 y 15 segundos, y el efecto depresor central, luego de una dosis de 0,3 miligramos kilo, aparece a los 5 o 9 minutos. Produce una reducción del 50% de la PIC, manteniendo la presión arterial media. Y mantiene también la presión de perfusión cerebral. Y tiene una cierta neuroprotección que es discutible. No pudieron determinarlo. Algunos estudios dicen que es neuroprotector, otros dicen que no, pero en la mayoría de las biografías se encontraron que no. Bien, con respecto a los efectos oculares, reduce la presión intraocular en más del 50%, en una forma más intensa que lo que hace el teopental. Respecto al Propofol, la inducción anestésica con etomidato causa una reducción equivalente de la presión intraocular, pero con menor caída de la presión arterial media. Bien, a nivel cardiovascular, modifica poco la frecuencia cardíaca e induce una disminución mínima, o sea, aproximadamente el 10%, de la presión arterial sistólica, diastólica y media, la presión menosa central, la presión arterial pulmonar media y de la presión arterial pulmonar de oclusión. La dosis de 0,3 mg kilos aumentan el flujo coronario en un 19%, sin que aumente en paralelo el consumo de oxígeno, lo cual coloca en una situación energética favorable. Al no tener propiedades analgésicas, no inhibe la respuesta simpática desencadenada por el estímulo nociceptivo de la laricoscopía y la intubación arotaquial. Al revés, ¿qué sucede con el Propo? De todas formas, nosotros hacemos analgésia siempre, generalmente, en una inducción. Esta respuesta simpática adrenérgica es capaz de provocar taquicardia y un aumento brujo de la presión arterial. Y también, como dato, no altera el funcionamiento del barroreflejo alta presión. Entonces, como puntos fundamentales, mantiene la presión arterial por conservación del tono simpático y preservación del barroreflejo, produce un ligero aumento de la resistencia arteriolar, de la elasticidad arterial y, por último, de la poscarga y produce... no altera, no modifica el flujo cardíaco y los índices de contractilidad. Bien, a nivel respiratorio, ejerce poco efecto sobre la mecánica ventilatoria, produce... tiene una menor incidencia de amina que el Propofol, no libera estamina, provoca una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia e induce heredas periodos de hiperventilación. Bien, y sobre la función suprarrenal, a grandes rasgos, produce una supresión a nivel suprarrenal en lo que sería la producción de cortisol, inhibe la producción de cortisol. Entonces, interactúa con la biosíntesis de los esteroides, produce una disminución de la esteroidogénesis debido a inhibición enzimática que puede terminar en una insuficiencia suprarrenal, contraindicación del etomidato para la sedación mediante perfusión continua debido a un aumento de la morrimortalidad hospitalaria en estas condiciones de uso y produce inocuidad de la insuficiencia suprarrenal transitoria sometida a discusión, en especial en los pacientes en estado de shock séptico. Bien, y la dosis de inducción de secuencia rápida que utilizamos a diario es de 0,3 mg kilo en bolo. ¿Algo para agregar, para decir, preguntar? Bueno, muy bien, Pepe. Lo único que quería aclarar por una cuestión de, no sé bien los tiempos, pero por la práctica que seguramente vos eso también lo sabés, el inicio de acción del etomidato son 30 segundos o menos, 20 segundos, el paciente ya lo tenés dormido. Entonces, el inicio de acción es 30 segundos. y después, cuando se le va la acción al etomidato, son 10 minutos. Si vos le haces un bolo, seguramente en 20, 30 segundos lo vas a tener dormido, por eso se puede usar, es un fármaco de elección en secuencia rápida en pacientes que están hipovolemicos, por ejemplo, y a los 8, 10 minutos va a durar el efecto, ¿sí? Esos son dos tiempos que está bueno que tengamos claro. Inicio de acción 30 segundos es como más o menos el Propofol. Casi idéntica es la farmacocinética que la del Propofol por los tiempos. ¡Gracias!